¿Qué es el programa Médico de Cabecera? ¿Por qué? Por los problemas internos del matrimonio. Comentabas que los jóvenes se acercan, pero siento que los lleva la mamá. Al final de cuentas, la figura de la mujer es la que aparece más, tal vez porque es la que está más en contacto con nosotros en casa. Y nosotros como papás, como hombres, tal vez, no sé, somos proveedores, no estamos trabajando, como decías, no hay problema. En este caso, ¿qué hacer tú como psicólogo y experto en coaching? ¿Qué hacer para también decirle a los hombres, oigan, deben de acercarse con su familia y mostrar ese seno, ese núcleo, esa unión con los hijos, que va a ayudar muchísimo en este caso? ¿Cómo hacerle? Sí, claro, es a través de una serie de, en este caso, la estrategia más idónea sería la capacitación, la información. Sí, yo siento que el hombre está participando, pero no tanto como la mujer. De hecho, en algunos temas que he impartido, he escuchado, incluso a través de libros, que la mujer mueve la economía mundial, amigo Mitchell. La que decide, en caso. Sí, es la que decide. Y generalmente esto ya es a nivel global, ni siquiera tiene que ver mucho con la cuestión cultural del país. Sin embargo, sí, a través de la sensibilización, de la información, de la capacitación, se podría lograr muchísimo. En mi caso, tengo un material que le doy mucho a las mujeres. Está comprobado, Mitchell, que el 80% de los asesinatos lo cometen los hombres. Y el 70% de las víctimas son hombres. En pocas palabras, el hombre es muy violento. Pero tiene que ver con una cuestión también cultural. El hombre es el más reprimido. Es el que le cuesta mucho llorar frente a una mujer o frente a otros. El machismo. Sí, claro, le cuesta expresarse. Y entonces, esto, pues, el cómo hacerle ya es una cuestión de cuestiones educativas que se tiene que dar desde la familia. Si en este momento nos ve una mujer, una mamá o un papá, habría que analizar cómo se expresan sus hijos, qué tanto expresan las emociones. No es lo mismo hablar, no es lo mismo comunicar y no es lo mismo expresar. Es importante, para tener una sociedad saludable, deberíamos de estar analizando cómo se está expresando nuestra sociedad, cómo expresan sus emociones. Entonces, esto es muy importante. Podríamos hacer ejercicios de escucha activa, que es un concepto también muy importante, donde las personas, por ejemplo, ustedes pueden tener una reunión familiar hoy, donde cada uno comparta qué fue lo que sintió y cómo expresó esa emoción. Por ejemplo, si tu hijo sintió tristeza, ¿qué fue lo que hizo y a quién se la expresó? Si tu hijo sintió enojo, ¿qué fue lo que hizo y cómo fue lo que expresó? ¿Cómo la expresó y qué fue lo que mencionó? Imagínate que esto se haga consciente y en las familias se empiece a desarrollar. Por supuesto que el hombre va a desarrollar mayor empatía. ¿Qué pasa cuando yo me reprimo, Mitchell? Por eso, culturalmente, la empatía está más enfocada en las mujeres que en los hombres. Por eso es que cuando vamos al cine, generalmente las que más lloran, según, son las mujeres. Y de repente dices, bueno, ¿y tú por qué lloras? Y yo no todavía, ¿no? Precisamente porque también es algo cultural. Te pongo un ejemplo. Si ahorita nos fuéramos a la primaria, y nos fuéramos al cuarto grado de primaria, y están jugando unos niños, y uno de ellos se cae, ¿verdad? ¿Qué pasa con el juego? Se corta. Sigue, porque hasta le dicen al niño, ya, levántate, me voy a terminar el receso. Pero si nos vamos a unas niñas, y una de ellas se cae, todas las niñas van a verla, y le dicen, ¿qué te pasó? Bueno, desde ahí está el primer reflejo de cómo la empatía, esta parte funciona más en las mujeres. Y procuran, y se cuidan, y son más responsables en ese aspecto. Teníamos que empezar, para poder lograr una conciencia en el hombre, desde casa, expresar más las emociones. Y esto no solamente nos va a ayudar a tener relaciones más, digamos, cercanas y sanas, sino también para que cuando tengamos alguna enfermedad, sepamos expresar lo que estamos viviendo para enfermarnos menos, ¿no? Creo que acabas de dar un punto muy, muy importante, un punto muy personal. Siempre he dicho que a la mujer le toca esa responsabilidad de criar, ¿no? De formar a nosotros como hombres. ¿Por qué? Porque el papá no está y la mujer es la que nos va guiando, ¿no? La mujer es la que nos da las órdenes. Si nosotros sabemos lavar, planchar y hacer cosas en casa, es porque nos los hizo saber la mamá, ¿no? Pero muchas de las veces en casa es el hijo no hace nada y si hay una hija es la que hace todo. Y desde ese punto, o desde esa situación, se viene formando esa parte en donde el hombre manda y la mujer actúa o hace, ¿no? Creo que esa es tal vez la parte en donde hay que ver con los hijos que no pasa nada, con que un hijo también o varón también de alguna manera, como tú dices, ¿no? Haga las cosas y sepa expresar también todas sus emociones y que se les ponga atención porque desgraciadamente a veces también ese es el punto, ¿no? El hijo crece y los papás simplemente lo ven que va haciéndose grande pero no saben qué le pasa, ¿no? Qué pasó en el día, ¿no? Aquí en este caso creo que a ti como en el área de coaching una estrategia, ¿no? Un consejo, no sé, qué hacerle a los papás a nuestros televidentes para mejorar este tipo de situaciones en casa, ¿no? No sé cómo serían. Sí, claro, lo vuelvo a comentar, Michelle, el principal problema que muchas veces enfrentamos como sociedad es la represión emocional. Por eso es que se desencaenan hasta cierto punto muchas enfermedades fisiológicas, pero no solo fisiológicas, sino además psicológicas. Pero deja tú lo psicológico, el sistema familiar, porque al no haber comunicación, al no haber confianza, al no haber contacto a veces entre la misma familia, se genera una distancia y un aislamiento. Si bien es cierto lo que comentas, yo creo que los tiempos están cambiando, el hombre ya participa un poco más, pero sigue siendo reprimido. O sea, le está costando soltar, liberar. Digo, podremos ir a un bar y vas a ver que ahí vas a encontrar a varios llorando. Hombre, claro está. ¿Por qué? Porque el alcohol desinhibe, ¿no? Pero no debería ser así. Entonces, ¿cómo lograrlo? Miren, amable auditorio que nos escucha, un ejercicio interesante es el que acabo de exponer anteriormente. Preguntarle al hijo cómo expresa sus emociones. Y si no lo hace él o tu hija, hacerlo tú. Puedes empezar hoy mismo. Todos los días experimentamos emociones. Así que no es necesario estar pensando, ay, ¿qué fue lo más intenso que viví durante estos últimos dos meses? No, hoy experimentaste emociones. Y puedes empezar a compartir no solamente cómo las experimentaste, vuelvo a lo mismo, cómo las expresaste. Y si tú tienes ganas de llorar, porque muchas veces hay una creencia limitante que dice, no, los papás no deberían de llorar frente a sus hijos porque son los pilares de la casa. Déjame decirte que tú estás educando. Si tú lloras frente a tus hijos, les estás enseñando a expresarse. Entonces, eso le apostaría muchísimo a tener una sociedad más saludable. sino también en el caso en el caso del hogar a veces los papás evitan generar un conflicto frente a los hijos cuando allá atrás de la puerta se están dando con todo. El hijo aparentemente ve una armonía en casa, pero la relación que hay entre los padres simplemente no es la adecuada. Entonces, como dices tú, estamos enseñando a los hijos a tapar ese tipo de emociones en donde es muy común que haya diferencias, un hombre, una mujer, en casa, hay diferencias, hay que controlarlas y lo más fácil expresarlas, como tú dices, para que irnos a un mes atrás si día a día se van generando situaciones en donde si se sientan con la pareja a platicar día a día hoy y no lo vamos acumulando, que creo que también parte de las cuestiones que reprimimos es por todo ese acumulado de cosas que la misma vida nos va ofreciendo. Así es. Así es, Michelle. La verdad que cada día, al menos en este campo de que las personas están aprendiendo cuando acuden conmigo empiezan a expresarse más, a sentirse más liberadas y sobre todo a sentirse más conectadas porque la expresión es la que te conecta, la comunicación es la que te integra y el lenguaje es el que te da energía. Imagínate que ahorita saliéramos, digo, terminando el programa y nos quedáramos sin el habla y durante un mes como no tienes desarrollado el lenguaje de señas, a pesar de estar entre tanta gente te sentirías solo y aislado. Jorge Bucay dice que esta última generación lo que más le está afectando es el aislamiento, pero no el aislamiento donde te mandan a una selva a vivir solo, sino el aislamiento de que a pesar de que vivimos entre miles de personas, muchas veces nos sentimos solos, de que a pesar de que vivimos en familia, muchas veces por no tener estas habilidades, nos sentimos solos. Y está comprobado que las personas que tienen problemas para socializar son las que más depresión sufren. Sí, se sienten solos y creo que por eso las redes sociales, el tener tu teléfono, estar pegado es lo que está de moda, porque ahí sí tienes amigos del otro lado del mundo, no lo conoces, pero él de alguna manera te expresas. Son esas dos caras, uno como esa en la realidad y el que ponemos ahí en nuestras redes sociales. Que ahí sí eres alegre, ahí sí cotorreas, ahí sí haces, ahí sí te expresas y en esta situación de la vida real no lo haces. Creo que lo más importante es ser nosotros mismos y darnos fortaleza de que todo lo podemos hacer. A veces nos cuesta más, a unos nos cuesta más que a otros, pero lo podemos hacer sin salirnos de ese carril, no estar como el cuchillito de palo, en algún momento va a cortar. Y creo que este es el caso en el área del coaching que de alguna manera va a hacer que el paciente o que la persona lo pueda hacer. ¿Cuándo? Cuando lo tenga que hacer, porque a veces sí hay situaciones no limitantes, pero sí nos tarda un poquito más en hacerlo, pero sí lo podemos hacer. Y dijiste algo maravilloso durante esta hermosa charla que tuvimos, hablaste de procesos. Imagínate que en este momento aquellas personas que se han propuesto lograr metas, las estén logrando, ¿cómo crees que sea su nivel de autoestima y de seguridad personal? La autoestima es un proceso, no un suceso. Y cuando tú te involucras en el proceso de autoestima, de saber que lo estás viviendo, de saber que estás logrando tener una mejor autoimagen, un autoconcepto de ti mismo, entonces te sientes más fortalecido, a saber que te sientes bien porque hoy estuvo el día muy soleado. Ya no tiene que ver con lo exterior. De hecho, la intensidad emocional, estimado Mitchell, no tiene que ver con lo que te está pasando, sino con lo que estás interpretando de lo que te pasa. Sí, la emoción se activa, pero la intensidad emocional dura acorde a lo que tú interpretas sobre lo que te pasa. Todo eso se analiza no solamente en un proceso psicológico, también es posible analizarlo desde el coaching, analizando creencias limitantes, creencias que empoderan, capacitantes, y bueno, toda esta serie de sucesos educativos, porque más que nada es educación, posibilitan que la persona tenga una mejor autoestima, y cuando tú tienes una mejor autoestima, ¿sabes qué sucede? Tomas mejores decisiones, como por ejemplo, ir al médico, no necesariamente porque estés enfermo, sino porque quieres conservar tu salud y disfrutar de ella. Así es, amigo, el tema es excelente, desgraciadamente el tiempo en televisión es muy corto, creo que vas a venir en algún otro momento. Amigos, cualquier duda, cualquier comentario, tuvimos aquí a un excelente amigo, Mario Iván Ramos Hernández, llamen al 205-6300, cualquier duda o comentario para este tema se lo vamos a resolver. Pues amigos, el programa ha llegado a su término, les recuerdo, sonrían hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos, hasta pronto. ¡Gracias!